Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho, y lo digo sin fisuras, pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. Bueno, yo creo que están trabajando en este sentido, estamos trabajando bien, estoy seguro que se verán los frutos en el terreno del juego en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados, pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. No es solo este domingo, nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrarias. Nos queda más que aplaudir la intervención del señor Jan Laporta y es que todos, todos, absolutamente todos los culés estábamos esperando eso, que el presi saliera a decir algo. Hay unos presidentes que en medio del tinglado, en medio del quilombo, en medio del incendio se agazapan, se acorazan, se meten a una cueva, a una madriguera como una vil rata y mandan a sus perros hablar por él. Porque le hacen falta, le hacen falta dos cosas bastante importantes para salir a afrontar este escándalo o no le interesan porque aparte son de un cinismo brutal. El señor Jan Laporta ha salido a decir con todas sus letras, con nombre, con apellido, lo que está sucediendo a día de hoy en la liga española. Se le ha notado preocupado, se le ha notado angustiado por la situación. No ha tenido reparo, ni un solo segundo, en decir que esta competencia, señores, está adulterada. Pero, ¿ustedes creen que el señor Jan Laporta lo dice por lo que pasó el domingo? Pero, por supuesto que no. Esto se viene viendo desde hace 18 o 19 jornadas atrás. La situación que está sucediendo a día de hoy con el Real Madrid es propia de escándalo. Tan escandaloso como la liga post-COVID. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, yo les invito a que hagan un resumen, a que remembren, a que vayan a la hemeroteca y tiren de ella para ver lo que sucedió con el Real Madrid en la liga post-COVID. Una cosa brutalmente escandalosa. Más o menos como lo que está sucediendo hoy en día. Pero es que, mire usted, si nada más beneficiaran al Madrid, el problema es que también perjudican al FC Barcelona. Y así está muy difícil. Así está muy complicado. De por sí, el club, el FC Barcelona, no pasa por sus mejores momentos, por muchas cosas. Por malos manejos, por la antigua directiva, porque estamos dándole la vuelta a una etapa gloriosa en donde se nos han ido grandes baluartes del Barça que construyeron a ese equipo ganador, a ese equipo totalitario y hegemónico que no dejaba ganar absolutamente nada en España y en Europa durante algún tiempo. Bueno, se nos han ido todos esos baluartes. Ahora nos estamos construyendo desde abajo con un puñado de jóvenes impresionante. Pero si ustedes valoran que esta situación es el Madrid beneficiado cada ocho días y al Barça le perjudican, quitándole penaltis totalmente legítimos y brutales a la vista de todos, anulándole goles reales, marcándole o pitándoles penales que no son. En fin, lo que todo mundo sabemos y lo que venimos hablando, y saben que, desgraciadamente, es un tema que tendremos que seguir tocando. Es un tema que se va a seguir hablando. Pues el señor, repito, ya en la puerta, ha dicho estas palabras donde se muestra preocupado. Y también, por cierto, Xavi Hernández, aplausos de pie al señor Xavi Hernández, que en rueda de prensa tampoco se ha mordido la lengua para decir, por ejemplo, una parte importantísima de esa rueda de prensa, en una pregunta que le hacen, dicen, yo, yo no controlo la prensa, yo no manejo la prensa, igual y otros, igual y otros, sí. El señor Xavi Hernández ha dado una rueda de prensa el día de ayer, brutal. Ha dejado claro, con mucha elegancia, con mucha delicadeza, las cosas que suceden. Asimismo, ha dicho que él, pues, no es amigo de la prensa, que nada más hay que ver la cantidad de palos que le caen día sí y día también, porque al FC Barcelona, y lo decía yo en videos anteriores, se le observa con una lupa y todo se potencia. Y miren ustedes, he visto un TikTok del señor Zaitán, donde me quedé impresionado cómo se maneja la información cuando Barcelona le ganó 3-2 a la Almería, ¿recuerdan? Con esos dos goles del señor Sergi Roberto. Bueno, todos los rotativos, toda esta pseudo prensa, todos los panfletos y la perrada que escribe, habla para el señor Florentino Pérez, pues, agónico triunfo, el Barça en crisis, apenas si pudieron con el colista, bochorno del Barça, pero después va ese colista, el Almería, a jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu. El Madrid le gana robando y las portadas y las prensas y los panfletos y los rotativos son la épica, brutal, el Madrid, el ADN sobresaliente, Carvajal con pelo en pecho y los cuadritos y Rüdiger atrás. Una cosa abominable y asquerosa cómo manejan, ¿no? Cómo le dan circulación a toda la información. Pues para todos los peleles, para todos los cortitos y tontos que consumen toda esa prensa todos los días y, pues, bueno, viven idolatrando al grandísimo Real Madrid, aunque robe y el Barça, pues, es basura, ¿no? Es una cosa graciosa. Pues, bueno, esa misma prensa, esos mismos personajes que, por cierto, aquí los tenemos, a ver si no me salta el antivirus de mi computadora, se pusieron, se pusieron como perros con rabia después de las palabras del señor Jan Laporta que solo ha salido a decir verdades como puños que los ha apadreado absolutamente a todos y, ya saben, se agarran como un clavito hirviendo, se agarran con uñas y dientes, se aferran al relato de Negreira, al relato de Negreira que a día de hoy sigue exactamente igual y el juez apunta, dice, el juez instructor, por cierto, que no creo que entienda esta gente lo que es el juez instructor, pero, bueno, apunta, dicen, señalan y todos los días información y no pasa nada. No hay ninguna prueba fehaciente y contundente y las pruebas que quieren mostrar son pagos que están registrados bajo Hacienda. Hacienda ya lo intentó por activa y por pasiva querer saltarle a la yugula del Barça y no lo pudieron. Y ahora la Guardia Civil, sí, esta Guardia Civil, por cierto, que le ha dado un premio al señor Ferreras, al Err Sinclair de Florentino Pérez, le ha dado un premio asqueroso. Pues la Guardia Civil y este señor juez instructor que ya hizo ridículos en casos anteriores y lo han dejado evidenciado, intentan agarrar por donde sea al Barça con el relato Negreira y no ha pasado absolutamente nada. Pero el señor Gerard Romero saca las pruebas que sacó y han saltado todos. Han saltado todos como ratas cuando se está inundando el barco. Se aferran con uñas y dientes al relato de Negreira, repito, y sigue sin suceder nada. Y yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en cuanto un juez dictamine a favor del FC Barcelona. No sé a qué relato se van a ganar. Me queda claro que seguirá siendo al de Negreira. Esta gente es infame y como saben que todo lo que dicen, todo lo que escriben y todo lo que sacan es para gente disminuida mentalmente, pues entonces no hay ningún rigor. Imagínense que nos vendieron que Franco era culé. Desde ahí para abajo yo puedo esperar cualquier cosa de esta bola de inadaptados mentales y cortitos. El señor Jan Laporta y el señor Xavi Hernández han puesto a bailar como perros a todos estos tipos y ellos la siguen padreando. Por cierto, el señor Jan Laporta ha salido a decir las palabras que ha salido a decir con la hegemonía y con la tranquilidad de tener los papeles y las cosas en su lugar. Sigan, sigan ladrando, sigan aferrados al relato de Negreira. Yo los espero, los espero aquí sentado porque no, no va a pasar absolutamente nada. Más que mentiras y más mentiras es lo único que pueden difundir. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video y como yo les digo siempre, recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.